Y bueno, ya nos vamos acercando al último tramo del año y por supuesto en un programa de videojuegos como este, en un canal como este, tendremos que hacer nuestro ranking de los mejores títulos que han aparecido en 2013, por supuesto yo creo que The Last of Us de Playstation 3 es un título que tendría que estar en ese ranking y además haremos un top de, pues eso, el título, el mejor juego que se haya lanzado en 2013. Ya veremos si este juego está dentro de ese top, yo creo que sí, pero vamos a hablar de él porque al parecer Naughty Dog, la compañía que lo ha creado, no tiene planes de llevar The Last of Us a Playstation 4, de momento descartan dicha posibilidad y es que es algo que mucha gente se está preguntando, incluso hay gente que no tiene Playstation 3, pero si tiene pensado hacerse con Playstation 4 y claro, es lógico que un titulazo como este, si que les interese tenerlo en la Playstation 4. Pero Naughty Dog ya lo ha confirmado, no tiene ninguna intención de lanzar este juego en Playstation 4, lo ha dicho Eric Monacelli de Naughty Dog en el blog de Playstation, donde aseguraba que cuando un fan le preguntaba si tenían intención de realizar una conversión del juego para la consola de nueva generación de Sony, él aseguraba no tener ningún plan para hacer eso mismo. The Last of Us ya sabéis que se puso a la venta antes de verano el 14 de junio, título exclusivo para Playstation 3, yo creo que es la punta del iceberg en cuanto a calidad técnica en esta consola de Sony y la verdad es que ha recibido una impresionante acogida, tanto de la crítica como del público y no es para menos, un juego 100% recomendable para muchos, entre los cuales me incluyo, nos atrevemos a decir que es el mejor título que se ha lanzado este año. ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!